Pero, ¿cómo sea? Profesor de las universidades de Pensilvania, Cornell y UCLA, entre otras, el arquitecto mexicano Enrique Norton ofreció la conferencia Los Límites de la Forma a estudiantes de la Universidad Centro, cuyo edificio construyó. Una revisión del estado de la arquitectura y revisión de algunos proyectos guiaron la conferencia. La arquitectura en general, ¿no? Y el entendimiento de la ciudad en general es un momento muy interesante de reinvención y de proposición donde se hacen reflexiones ya sobre este gran fenómeno de la modernidad que es la megalópolis y un poco, desde muchos puntos de vida, un cuestionamiento, ¿verdad?, hacia el futuro de estas posibilidades. Cada vez que ahora sabemos que el mundo va a ser más urbano y más gente estamos viviendo en estas condiciones. Receptor del premio Richard Neutra en octubre pasado, Enrique Norton también compartió su opinión en torno al proyecto del Corredor Cultural Chapultepec, planteado para la avenida del mismo nombre. Bueno, creo que es un proyecto muy limitado y creo que es un proyecto totalmente equivocado, ¿no? Sin duda la ciudad requiere intervenciones o inserciones en distintos momentos, en distintas condiciones del espacio público, pero desde mi punto de vista el peor de los errores es seguir construyendo más barreras o más divisiones o más distracciones de la continuidad misma de la ciudad, que es precisamente lo que propone un edificio como este. El fundador de TEN Arquitectos también se pronunció sobre la verticalización de la ciudad, es decir, la construcción de edificios cada vez más altos, con el fin de satisfacer las demandas de una megalópolis como la Ciudad de México. Se ha señalado que dicha verticalización aumenta la densidad poblacional y, consecuentemente, aumenta la demanda de agua. Para Norton, la verticalización soluciona algunos problemas. Yo siempre he sido un gran defensor de la mayor densidad de la ciudad, ¿no? Yo creo que la única salida que tienen ciudades como estas es precisamente su mayor densificación en aquellos lugares donde ya existe una infraestructura. Siempre será más fácil incrementar o mejorar la infraestructura ya existente, muchas veces subutilizada, que crear más infraestructura a distancia. El problema del agua, que es un problema mucho, muy serio, no se modifica ni se mejora en ninguno de los dos casos. O sea, mientras más seamos, habrá una mayor demanda de agua.